¡Buenas gente! Hoy estamos aquí de nuevo en Fortnite porque hoy voy a enseñaros a cumplir uno de los desafíos que hay en la semana 4. Faltan solamente dos días para que se desbloquee la quinta, pero como veis yo no he jugado demasiado, entonces aún me faltan algunos. Y hoy vamos a completar este de aquí. Busca en una torre de vehículos, una escultura de piedra y un círculo formado por setos. Así que en la partida que vamos a hacer ahora vamos a ir a buscar todo esto para poder completar este desafío de 10 estrellas. Bueno, una vez estemos en partida lo primero que tenemos que hacer es mirar que la trayectoria más o menos nos quede cerca de Charca Chorreante porque si no lo tendremos un pelín complicado. Y como veis aquí hay como una pequeña zona en el mapa en la que no hay hierba de pantano, se ve un poco más clarito, pues tenemos que marcar un pelín más adelante. Más o menos por esta zona es donde nosotros encontraremos una especie de medalla que es la que nos dará ese desafío. Así que ahora vamos a esperar a que empiece la partida y en cuanto el autobús esté sobrevolando esa zona, nos lanzamos hasta ahora. Bueno, como podéis ver ahora sí que nos falta bien bien poquito, incluso desde aquí se ve la zona que os decía, así que saltamos inmediatamente y nos vamos para allá. Ya veréis que es súper sencillo encontrarlo. Bueno, os tenéis que acercar un poco a la localización, pero bueno, si estáis viendo el vídeo ya sabréis exactamente dónde está y por lo tanto en vuestro propio juego va a ser mucho más fácil. Así que vamos a sobrevolar toda esta zona y vamos a ver ya directamente esta escultura de piedras que nos comentaba en la descripción. Como veis estas piedras aquí a la izquierda y ahí al fondo a la derecha vemos la torre de vehículos. Además está el círculo de setos por ahí atrás que ahora mismo lo tapan los árboles, pero básicamente... ahí se ve, ahí se ve. Básicamente lo que tenemos que hacer es bajar más o menos a esta zona de aquí, justo enfrente de la casita donde teníamos todo esto. Veis que aquí tenemos estas raíces y si no me falla la memoria, en principio a la que nos acerquemos por aquí debería aparecer la medallita. En principio creo que era en esta o en la de ahí al fondo, puede ser que sea en esta, ¿eh? Es en esta, es en esta. Ahora sí, ahora sí, gente. La memoria, aquí la tenemos. Como veis, la medallita del desafío, de las estrellitas que nos dan de recompensa para ir subiendo el pase de batalla. Así que le damos a la E y la recogemos. A partir de ahora ya tendremos el desafío terminado, así que podemos continuar con la partida normal. Por lo que si no os importa, yo voy a darle, vamos a intentar hacerlo, pues lo mejor que podamos, ¿no? Ya sabéis que tampoco soy aquí el más profesional, ni mucho menos. La verdad es que se me da bastante mal el juego, pero intentaremos hacerlo. Me ha quedado la zona un pelín lejos, ¿eh? Pero bueno, sé que en principio por aquí debería de haber cofres, o puede haber cofres. Tenemos la torre de los vehículos donde no ha spawneado ninguno, lamentablemente. Así que sabes que vamos a pasar de todo y vamos a ir directamente para la zona. Porque si no lo vamos a tener un poco complicado y ahora aquí en el latifundio letal seguro que se ha tirado gente. Y vamos a tener que andarnos con cuidado, porque yo no tengo ningún arma, así que espero que no me revienten demasiado pronto. Pero bueno, nunca se sabe estas cosas. Vamos a seguir adelantando, a ver si puedo rapiñar algún cofrecillo o algo por aquí, por esta zona. Porque yo creo que va a estar complicado si no ganar solamente con el pico. No lo veo yo muy factible. Vamos a ver si los de entre el bosquecito, ahí estoy viendo uno brillar, así que como mínimo un cofre tenemos. Espero que no me revienten antes de llegar, por favor. Yo quiero conseguirlo, no debería ser muy difícil. Vale, no se escucha nadie. Míralo, míralo, ahí hay uno, eh. Ahí hay uno, atención que ya hemos visto el primero. Acaba de entrar aquí. Uy, 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 vale, 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 vale. Uno menos, bien, 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 bien. Hemos hecho algo bueno, eh. Espero que la partida dure un poco más de tiempo, porque es que me da un miedo cuando estoy grabando. No morir súper temprano. De verdad os lo digo, eh. O sea, aterrador. Aterradora sensación, señores. Vamos a ver. Uy, aquí ya están metiendo zambombazos, eh. Bueno, bueno, bueno. La pistolita no me interesa mucho, pero bueno. Aquí tenemos un cofre que ya han abierto. Buah, esto está más visto. Esto está más visto. Me da a mí que tendremos que avanzar un poquito, eh. Lo que me extraña es que no haya pillado el arma. Por lo tanto, significa que el tío al que yo me he cargado no es el que ha luteado esta zona. Así que tiene que haber alguien más por aquí. Voy a preparar la escopetilla por si acaso, pero ya os digo que... Tiene que haber más gente por aquí. A ver, aquí tenemos una automática, ¿verdad? Ahí me gusta. Bueno, automática, semi-automática, realmente. Vale, vale, vale. Vamos a intentar seguir moviéndonos por la zona. Al menos acercarnos para que no... Buah, han pillado incluso el de debajo del río. O sea, que ese tío ya habrá tirado bastante por aquí, ¿no? Supongo que habrá incluso salido de la zona. Así que igual nos lo encontramos por el camino. Tengo que andarme con cuidado. Allí han matado a alguien. Oh, Dios. Vale, vale, vale. A ver cómo me las apaño yo para hacer esto. Tengo... Ay, Dios. Qué miedo me da todo. Vale, tengo las paredes seleccionadas. Eso es algo bueno. Aunque tampoco sé construir. Ya lo sabéis. Tendré que aprender a construir y haceros aquí un tutorial de una casa en Fortnite o algo del estilo. Molaría bastante. Pero, a ver, vamos a pillar esto. Las granadas, por favor. Vale, vale, vale. Esto sí que nos lo podemos colocar aquí. Y vamos a intentar entrar en esta casita, que yo creo que podemos, ¿verdad? Opale. Aquí unas pocas balas. Un poquito de metal. Y cofre no hay ninguno. Bueno. Pues vamos a seguir para adelante. Pero ahora ya me empieza a dar miedo encontrarme a gente, ¿eh? La verdad. Porque esto tenía pinta de luteado. Pero bueno. Vamos a seguir avanzando. Al menos aquí tenemos un poquito de... De escudito. Vamos allá. Las minipotis. Mira, y aquí tenemos uno ya de estos. Vale, más. Pero no, no me mola todo esto. ¡Oh, oh! Pero bueno. Y esta escala aquí. Vamos a intercambiarla por esta, ¿no? Uf, igual. Igual esta escopeta no me sirve mucho. Así que vamos a cambiar por esto. Vale, vale, vale. No pinta mal. No pinta mal el luteo. Si no me matan desde a tomar por saco con un sniper o me encuentro un super pro de la hostia, la partida pinta bien. No voy a ganar, ¿vale? O sea, no os lo esperéis. Pero bueno. Al menos estoy contento. Encontro a las cards, que ya es mucho pedir. Así que ni tan mal, ni tan mal. Un desafío que tenemos extra para ir subiendo el pase de batalla. Una partida con buen luteo. Una baja, al menos tenemos. Así que a ver si continúa bien la partida. Porque puede molar bastante este vídeo si la cosa tira bien, ¿eh? Ya os lo digo. A ver, vamos a pillar un poquito más de munición. Que nunca sobra. Vale, vale, vale. Vamos a intentar... ¡Ostras, chaval! Vale, vale, vale. Ahora sí que lo he visto, ¿eh? Ahora sí que lo he visto. Vale, ese se ha construido ahí su paredita. ¡Uy, uy, uy! Vale, 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 vale. No vamos a gastar estas. ¡Ay, Dios, chaval! ¡Pero qué locura es esta! ¡No! ¡No puede ser! Gente, probablemente he hecho el más ridículo posible en Fortnite. Es posible. Es bastante posible. Pero bueno, son cosas que pasan. Mi objetivo era enseñaros básicamente el desafío. Eso lo hemos completado. Eso lo hemos hecho. De ahí ya no tenéis excusa. Lo hemos conseguido. Así que, gente, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a salir de la partida para ver que tenemos ya el desafío completado por fin de la semana 4. Nos vamos preparando. ¡Oh! Y además desbloqueo los 100 pavos y el azul profundo. Bueno, este es el que me gusta, chavales. O sea, este es el que me mola. Ahí lo tenemos guardando selección. Y en desafío, si nos vamos a la semana 4, veréis que ya tenemos el objetivo 100% completado. Así que, bueno, poco a poco vamos a ir haciendo los desafíos de estas semanas que me faltan. Y recordad que en dos días se desbloquea la semana número 5 del pase de batalla. Voy a intentar traeros más vídeos enseñando cómo se consiguen este estilo de desafíos que suenan así un poquito raros. Y que si no lo ves en internet es un poco difícil de encontrar. Por lo tanto, espero que os guste. Ya sabéis que podéis apoyarlo con vuestros me gustas. Y nada más. Como digo siempre, esto ha sido Arctic. Y nos volveremos a ver antes de lo que crees.